El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado ayer domingo, a sólo seis días después de rendir protesta al cargo. El cuerpo decapitado fue encontrado dentro de una camioneta y la cabeza dejada en el toldo. Al momento se desconoce quiénes son los responsables del asesinato y tampoco se reportan detenidos por parte de las autoridades. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó enérgicamente el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. A través de sus redes, dijo que la Fiscalía Local inició investigaciones para esclarecer el caso y llevar a los responsables hasta la justicia, evitando la impunidad. También instruyó a intensificar los operativos de vigilancia en Chilpancingo. Además, reiteró su compromiso de garantizar la paz y la gobernabilidad en Guerrero. Mientras esto sucedía, también allá en Chilpancingo, ayer sábado, en medio de la lluvia, fue sepultado Francisco González Tapia Gutiérrez, quien fue asesinado el pasado jueves en pleno centro de Chilpancingo también. Había llegado al cargo de secretario general del ayuntamiento de esta localidad. Esto fue el lunes pasado apenas. Acudieron familiares, acudieron políticos locales, diputados y regidores. El sacerdote que ofició la misa pidió a todos los presentes no perder la paz. Y precisamente vamos hasta Guerrero. Allí está nuestro compañero Ángel Galeana, quien nos tiene más información del asesinato del alcalde de Chilpancingo. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros estamos aquí afuera de la iglesia de la Santa Cruz, en donde hay pelado esta mañana, en vez de la madrugada, el cuerpo de Alejandro Arcos Catalán, alcalde que llevaba seis días apenas en el cargo y que fue asesinado de una manera brutal. No sé si es muy bien. Eso es lo que nos ha dicho. No está. Muy bien, estamos aquí. Muy bien, gracias. Más información en este momento, Paco, la información no se ha dicho alguna posible responsable. no hay sospechas en Jorge Alcalde que en el hace dos días después del asesinato precisamente del secretario general, que no había recibido amenazas, no sabía de amenazas hacia el secretario general y tampoco él tenía amenazas durante la campaña política buscando a la alcaldía precisamente, también nunca enfatizó que tenía alguna amenaza, siempre hizo llamados de paz, un hecho que tomó por sorpresa a todo el municipio. Y hasta este momento comentarte a este velorio como que el cuerpo había llegado a la una de la madrugada, no han llegado muchas personas, algunos familiares, algunos compañeros de partido, pero hasta este momento no ha llegado mucha gente a este velorio que también de manera inusual se realiza dentro de una iglesia en uno de los barrios históricos de aquí de Chifancino que es la iglesia de Santa Cruz. Y hasta este momento, Paco, pues no hay algún tema que pueda relacionarse o que se pueda vincular sobre quiénes son los responsables. El hecho causó mucha zozobra, muchas personas el día de ayer en la madrugada se estaban señalando que no regresarían a clases o no llevarían a sus hijos a las escuelas. Hay poca actividad en este momento en Chifancino, en el recorrido que hicimos hace un momento no se veía mucha actividad. Recordemos que estaban regresando a clases después de este huracán Jones, ahí se estaba previendo, pero pues bueno, muchos padres y madres de familia decidieron optar por no salir. Vimos quizás poco transporte, no había mucho en las paradas, pero sí hay. Y es más o menos el panorama que está ahorita en Chifancino, Paco. Querido Ángel, independientemente de la crudeza de este homicidio, de las imágenes que hemos visto que son terribles, de cómo por supuesto ha sido azotado el Estado por la naturaleza, ya también la pregunta es quién va a querer hacerse cargo del gobierno de Chifancino, porque evidentemente después de matar al secretario de gobierno, después de matar al alcalde, hay que recordar que es un municipio que fue ganado por la alianza PRI-PAN-PRD, quién va a querer gobernar, ¿no? Exactamente, y antes de estos personajes que tú mencionas, el viernes, dos días antes de que Tamara protesta, digamos en Nuevo Ayuntamiento, fue asesinado, quien quería que presa de Seguridad Pública, también se asesinaron aquí en Chifancino. ¿A quién le toca? Pues al suplente Gustavo Alarcón, a Mista, quien hace tres años buscó ser presidente, no lo logró, ahora se une en esta alianza como alcalde suplente, y a él le toca. Hasta el momento no ha fijado una postura sobre si asumirá el cargo, porque sí es una situación delicada la que está ocurriendo. Muy bien, pues Ángel, te agradezco mucho, gracias. Hasta luego, Paco, buen día.